Oyes, a ver a qué te suena esto. Claro, tengo que ensayar otro tipo de voz, porque cada voz va con su cada cosa. Yo no sirvo para los reclames comerciales, pero sí para esto. A ver cómo te suena. A continuación presentamos a ustedes el sentido poema sinfónico en cuatro movimientos, Contextualízate, cariño, del autor Coyolzauqui Pérez. No lo hago tan malo. O si crees que presento muy mal obras clásicas. Claro que ese poema sinfónico no existe, pero deberíamos inventarlo. Más bien tú, porque yo de música muy poco sé. Contextualízate, cariño. ¿Qué tan contextualizados estaremos tú y yo? En alguna ocasión te he dicho que el lenguaje partió de elementos muy simples hacia las complejidades y abstracciones más notables. Primero te platico un poco de la sexación de actividades. Yo no sé quién ha ido, quién ha ido sexando determinadas actividades. Esto es, el otro día tomo el avión y de pronto resulta que el piloto no es piloto, sino que es pilota. Y eso te sorprende. No estás muy acostumbrado a que al frente de esos aparatos volátiles y voladores vaya una mujer. Pero tú llegas a la conclusión de que si está ahí es porque sabe hacer las cosas, te cuesta trabajo. Claro, el machismo se opone. Ese machismo atávico y ancestral que ni tú ni yo lo inventamos, pero cómo pesa y cómo punza. La pilota, muy amable, claro, con esa vocación paralela que todos los pilotos tienen, que es la de ser locutores, de pronto empieza a dar las informaciones más intrascendentes sobre las características del vuelo, que nada quitan y nada ponen. Pero, como todo piloto es un locutor, la pilota aquella no iba a ser de ninguna manera la excepción. Pero esto es la sexación de actividades. ¿Te imaginas a los grandes chefs de cocina? Claro, son hombres. Pero la que cocina en la casa es la mujer. ¿Por qué? ¿Quién determinó? ¿Quién marca estas pautas o normas, estas sexaciones tan precisas, que implican que en los grandes restaurantes, en las famosas, en las cocinas, donde se preparan platillos internacionales, sean hombres los que se encarguen de hacerlo, y no mujeres, y en la casa sean las mujeres las que estén al frente de la cocina? Esto es el fenómeno de la sexación. Pero al que voy ahora, es al más notable porque a mí me llamó la atención ver, en algún país europeo, en un parque público de conocido país del primer mundo, así hay que decir las cosas en términos velados, en una banca estaban un par de señores, también trajeados, como no te imaginas, y tejiendo. ¿No te parece una aberración? ¿Tú sabes tejer? ¿Por qué a los hombres no nos enseñan a tejer? ¿Por qué es una actividad, en estos tiempos y en estas tierras, es una actividad hipotéticamente femenina? Eso se llama sexación de actividades. Tejer Te decía aquello que no existe el poema sinfónico, contextualízate, cariño, porque nadie lo ha escrito, ni creo que nadie lo escriba. Pero es una necesidad, es una urgencia vital, el contextualizarnos. ¿Sabes por qué? Mira, durante la Edad Media, por las calles de las ciudades, iban los tejedores, haciendo la ropa, y la iban vendiendo. Y eran hombres, precisamente, porque no había máquinas de coser, porque la ropa, ahora es muy fácil hacerla, cortar, quién sabe cuántos patrones, y hacer pantalones, y sacos, y blusas en serie, pero antes era una actividad totalmente manual. E iban los tejedores por la calle, con su ropa terminada, y vendiéndola, e iban haciendo otra con las agujas, y era una actividad perfectamente masculina. Téxtere, en latín, significa eso, tejer, y cuando se trató de escribir, aquella actividad de tejer, pasó a las páginas de los libros, y quedó convertida en texto. Eso es escribir un texto, ir tejiendo las ideas, con la pluma o con la máquina de escribir, hasta que van quedando perfectamente alineadas las letras, los renglones, los párrafos, las páginas. Contextualízate, cariño. Tú y yo somos irremediablemente tejedores. Quitando aquello de la sexación de oficios, no me interesa cuál sea tu sexo. Fíjate que no me meto en cuestiones demasiado profundas, ni te lo pregunto. Pero, tú y yo, seamos lo que seamos, y por el simple hecho de ser humanos, nos dedicamos a tejer ideas incansablemente. Nos dedicamos a contextualizarnos. Vivimos haciendo eso incluso en sueños. Mi maestro Martí solía hacer referencia al tejedor de sueños que todos somos, porque vivimos tejiendo hipótesis, pero vivimos haciendo textos y pretextos. ¿Qué tan bueno eres tú para los pretextos? Se te facilitan. Ya mi amigo Abelardo dice que cuando sus hijos comienzan con los esques, es que ya la cosa no va bien. Tú le preguntas a cualquiera, ¿y por qué llegaste tarde? Es que, es que, es que. Malo, malo cuando comenzamos con los esques, porque es la forma más ordinaria de comenzar con los pretextos. Ya me dirás que te aburro con esas historias de romanos, pero algo tienen que ver los romanos si nuestra lengua se deriva de ese troncal que fue el latín. Cuando los romanos trataban de ocultar la textura de las paredes, claro, hacían lo mismo que tú y que yo solemos hacer, poner cortinas, ¿no es cierto? Pues las cortinas, en latín, se llamaban así, pretexta. Ya ves, como de las cosas más ordinarias, de las cosas más tangibles o cuestiones más tangibles, el lenguaje parte a las abstracciones notables. ¿Qué es cuando empezamos tú y yo con los esques? Simplemente estamos poniendo cortinas y cortinajes. Simplemente estamos tratando de disimular o de ocultar lo que está atrás de las cortinas. Y eso, cortinas, los pretextos son, y en forma literal. ¿Qué tal eres para tejer? Sí, ahora la pregunta ya encaja perfectamente. Si ya entendiste lo que es el texter, si ya entendiste cómo de la simple ocupación del tejedor se pasó al texto escrito, entonces sí, si encaja que yo te pregunte qué tan bueno, qué tanto se te facilita el tejer. Mira, en inglés hay una expresión que no tiene traducción y nunca se ha intentado traducir a nuestro idioma. Afortunadamente yo creo que tenemos que crear nuestras propias expresiones, pero que de alguna forma la tendríamos que trasportar de aquella lengua a la nuestra. Ellos, a la, ¿cómo le podríamos llamar? A la estructura social, le llaman social fabric, que equivale a la tela social. Exactamente significa eso. El telar social. En donde nuestros textos, lo que tú tejes y lo que teje el vecino y lo que todos tejemos, tiene que tener una especie de armonía. Uno de mis tantos compañeros de la escuela, actualmente se dedica a vender telas. No sé, él tenía ciertas cualidades, cierta notable facilidad estética o armonía para ir entrelazando hilitos de colores. Y por allá en Puebla tiene su fábrica de telares, y vende el metro a no sé cuántos pesos, que ni me interesa porque siento una especie de repeluz cuando me entero de la lista de precios de estas telas que teje mi amigo. Pero se cotizan muy bien, se venden muy bien porque tienen una armonía exquisita. Eso dicen los que saben, porque no creas que yo tengo una gran facilidad para la plástica. Pero gustan las telas que teje mi amigo el güero Lazo. Y ya le estoy haciendo yo un poco de promoción. Pero eso es justamente la composición social de un país, o la contextura social que diferencia a un país desarrollado de otro que no lo es. La armonía del tejido. ¿Te has visto lo complicado que son los telares primitivos? El estar lanzando el uso de un lado a otro, pasando los usos para ir formando líneas y más líneas, para ir dándole armonía a los tejidos, manejando no sé qué tantos pedales, y de aquí para allá. Es una cosa complicadísima aquellos telares primitivos. Pues un poco tiene que ver la contextualización con la armonía social. Es aquello que te decía de la expresión inglesa, tela social. Se va tejiendo. Se van tejiendo los elementos hasta darle una forma armónica, una continuidad. Y tú caes en la cuenta que apenas el siglo pasado se inventó la máquina de coser. Y apenas el siglo pasado también se domesticó el vapor y se le puso a trabajar tejiendo ropa, o haciendo telas. Ese fue uno de los grandes saltos en la revolución industrial que se registró en el siglo XIX, cuando mediante el vapor se puso a los telares a trabajar para formar grandes extensiones, claro está, de tejidos. Y tú podrás ver todavía las reminiscencias aquí en los alrededores de Guadalajara, lo que fue las fábricas de tejidos de Atemajac, lo que fue allá en el salto de Juanacatlán, que fue la domesticación del vapor para evitar la heroica labor humana de tejer y coser. Y eso nos lo pasamos haciendo nosotros, tejiendo ideas, textere, haciendo textos, que originalmente fue la expresión latina para designar una actividad meramente manual, tejer, y que derivó a los libros, y que derivó a una actividad profundamente inherente a lo que somos, tejedores, de sueños, de esperanzas, tejedores que vamos contextualizándonos. Y en el siglo pasado también, las costureras era una especie de clase social, que se ganaban la vida yendo de casa en casa a hacer la ropa ajena. Con el invento de la máquina de coser, se simplificó también la actividad de las costureras, vino la producción en masa, pero a lo que voy es a esto, los medios de comunicación como tejedores de la enorme tela social, de la enorme contextura social. Los medios de comunicación han venido a simplificar, han venido a ser el procesador de textos comunes para evitarnos la profunda pena de pensar. ¿Tú percibes esto? Dime quién es tu intérprete favorito de las noticias. El que noche a noche te da digeridas y te da ya perfectamente puestas a tu medida las noticias. Ellos son los tejedores de la conciencia pública. Ellos son los que nos permiten a ti y a mí, lo repito, contextualizarnos sin pensar. ¿Será? Yo soy Álvaro González, con la complicidad de Carlos Gil. Esto, que mi programa es, es un simple Oyes.